¡Abrimos esta mesa en perspectiva correspondiente a este lunes 2 de enero de 2017! Y la primera mesa del año, lo que no es menor para ustedes, ¿eh? Menudo peso le ponemos. ¡Un honor! Bueno, vamos a las presentaciones oficiales. Gonzalo Baroni, que ya lo escucharon. Gonzalo, ¿qué tal? Buen día. Buenos días a todos. Rafael Mandresi, ¿qué tal? Buen día. Rafael, hoy aquí, cerquita te tenemos. Sí, cerquita, buenos días y buen año para todos. Dejaste la cocina parisina a un lado y hoy te tenemos sin escenografía detrás. Exactamente, la cocina y las temperaturas cercanas a cero, lo cual es muy bueno. El que debe estar pasando más calor que nosotros debe ser Leonardo Costa, a quien saludamos en Paisandú, ¿no, Leonardo? ¿Qué tal? Buen día. Paisandú, no sé si me ven. Más o menos 40 grados con aire acondicionado ahí acá, ¿eh? ¿40 grados qué? ¿Con aire acondicionado? Con aire acondicionado. Sin aire acondicionado, ni se te imaginen, en serio que sé. Ahora sí, ahora te vemos ahí mateando como corresponde. Hoy dejaste medios desprovistos a tus compañeros de mesa, te diré. Capaz que te viene algún reclamo. Este, iba a venir, iba a ir mañana, este, hoy de mañana para, pero me voy después del programa, no voy para montar el video ya. Está muy bien. Bueno, y les presento a la otra voz que escucharon, que es Juan Alberto Torres. Para los oyentes que escuchan asiguamente el programa, ya lo deben conocer a través de los mensajes de texto como Juan de Reus. Ese es el alias, el apodo con el que Juan normalmente firma los mensajes. Y es el primer oyente que se incorpora, decíamos hoy temprano con Nico, a las ligas mayores. A esta mesa de En Perspectiva, ya a las 9, porque participó la semana pasada en la mesa de los oyentes de En Perspectiva. Sí, fue una experiencia realmente muy bonita y una experiencia de descubrimiento. Y bueno, ahora estamos estrenando esta otra, ¿no? ¿Nervioso, más nervioso que el otro día? ¿Cómo te han tratado tus otros contartulios, tus compañeros? Una pequeña confección. Estar pensando que hay gente que me está escuchando en el lugar que yo estaba escuchando, me generó el otro día una conciencia paralela de... Juan, recordemos algunos datos de Juan, yo ya lo presenté la semana pasada, pero tiene 58 años, estudió hasta segundo año de Facultad de Arquitectura, está vinculado al rubro de la construcción, actualmente está desocupado. Algunos intereses, filosofía, literatura, música, arte y política, y se define como un consumidor de radio. Exacto. Juan, bueno, bienvenido, y veremos a ver qué tal te va por estos lados. Aquí le ponemos cara al Juan de Reus, que siempre recibíamos. Bueno, vamos al primer tema que tenemos ficado para hoy. El diputado suplente de Asamblea Uruguay, Gabriel Courtoisí, pidió disculpas por haber agredido físicamente el miércoles al representante de Unidad Popular, Eduardo Rubio, durante la discusión sobre la postergación del retorno de los cascos azules uruguayos destacados en Haití. Estoy absolutamente repartido, afirmó Courtoisí en una carta divulgada el jueves, en la que explica que reaccionó de forma incorrecta ante una catarata de insultos, provocaciones y bajezas que fueron más allá del tema público que nos ocupa, incluso dice, incluyendo a mi familia, así lo destacaba en su carta. En tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Gerardo Amarilla, en declaración esa, en perspectiva, confirmó que a Courtoisí se le aplicó una sanción como un apercibimiento, cumpliendo una función de llamarlo al orden. Básicamente es un llamado a la atención que se hace en la presidencia, ¿no? Básicamente intento corregir la situación y, bueno, tratando de que no se vuelva a reiterar, digamos, de alguna manera que es la antecedencia también, ¿no? Agregamos, por otra parte, que desde el Frente Amplio, el coordinador de la bancada oficialista en la Cámara Baja, Gonzalo Sibila, dijo la semana pasada, por ejemplo, en diálogo con Caral 12, que su fuerza política comparte que se aplique esta medida de esta sanción que señalaba el diputado Gerardo Amarilla. Bueno, ¿qué les pareció este episodio con el que terminamos las sesiones en la Cámara de Diputados? ¿Quién quiere comenzar? Gonzalo, a ver. Primero que nada, vamos a poner en contexto. Estábamos discutiendo el mantenimiento de una fuerza de paz y nos agarramos a trompadas. Estábamos discutiendo si mantener una misión para las Naciones Unidas en un país que está muy complicado en cuanto a lo político, lo económico, lo social, y que las fuerzas de paz uruguayas han estado durante varios años y nuestros representantes nacionales se agarran a trompadas o por lo menos terminan en una mala suerte de pelea o incluso hasta me pareció medio de barrio porque fue, para el que no vio el video, que creo que se viralizó y lo vio todo el mundo, en realidad fue una mano abierta de garrón que le tiró el diputado del Frente Amplio, el diputado de Unidad Popular, y que después, bueno, a mí lo que me pareció yendo puntualmente a la sanción o a la posible sanción, porque no está sancionado el diputado, eso aclarémoslo, y el Frente Amplio no lo sancionó porque algunos titulares, viste que a veces se dice que la prensa se manipule y demás, el Frente Amplio no sancionó al diputado, el Frente Amplio simplemente algunas agrupaciones, algunas corrientes sacaron declaraciones y el coordinador de bancada lo que hizo fue estar, manifestó estar de acuerdo con lo que dijo el presidente de la Cámara de Representantes que podrían llegar a caber sanciones para este diputado suplente. Hoy más temprano, Gerardo Amarilla, el presidente de la Cámara, nos señalaba que efectivamente se le aplicó una sanción al diputado suplente como un apercibimiento cumpliendo una de las funciones de llamarlo al orden, eso era lo que yo destacaba. ¿Por qué decías que el Frente Amplio no lo sancionó? Porque el Frente Amplio como fuerza política no lo sancionó, acá el que lo está sancionando es la Cámara de Representantes. El Frente Amplio no sacó ninguna declaración diciendo que no están de acuerdo. Incluso yo leí una de las declaraciones de una de las corrientes, de uno de los grupos del Frente Amplio pidiéndonos disculpas a todos, pero el diputado no es ni de ese grupo ni integra todo el Frente Amplio. Por lo tanto, el Frente Amplio como fuerza política es la que tendría que pedir disculpas y en ningún caso pido disculpas. Pero dice al sector IR, ¿no? Claro, fue el único que sacó una declaración pidiéndonos disculpas a todos. Después me gustaría en mi segunda intervención hablar un poco de lo que era el clima de las barras, que estaba un poco tenso y que se extendió y que por lo menos el diputado del Frente Amplio y varios diputados del Frente Amplio, incluso el diputado titular de Curto Asi, que es Carlos Varela, adujo este problema a una provocación de las barras. Yo qué sé, me parece que hace años que están en este juego como para dejarse provocar por unas personas que no se saben controlar en las barras. ¿Juan? Sí, hablando exactamente del contexto, el tema que se trataba era un tema muy sensible de principios y también de paramatismo. Y el ambiente en que se trataba en la barra, una suerte de coro griego de insultos, realmente de lo peor. También me llamó la atención la fecha, porque si bien es cierto que no es novedoso que haya habido golpe de puño en el Parlamento... Bueno, no es novedoso, pero no es algo... Común. Común, ¿no? Claro. Ha habido otros episodios que terminaran en situaciones similares, pero bastante tiempo atrás ahora. Aún así, en la aceleración de fin de año en el ambiente, se supone que estamos entre Navidad y fin de año, en que habría que... se supone teóricamente que habría un ambiente más fraterno. Y el señor, no sé, afilió a la doctrina pugilística y optó por una cuestión impresentable. Y ahí, bueno, las sanciones, las sanciones gestuales de los partidos políticos, de la Cámara, del sector, tienen su peso, pero el peso que a mí me parece primordial es el peso de la sanción moral, del ejemplo del Parlamento de algún modo o de todos los modos que sea posible, debe ejemplificar el relacionamiento entre las personas. Si desde ese lugar se toman esas actitudes que queda para el resto. Rafael. Sí. Antes de entrar en el asunto en sí mismo, yo lamento tener que repetir, me parece que cada vez que vengo a la mesa tengo esta especie como de núcleo psicótico que me lleva a hacer una referencia a los materiales que nos llega de la producción, los materiales de prensa que la producción nos manda y todas las veces, no digo que me llama la atención, pero me irrita profundamente lo mal escrita que está la prensa en este país. Con una excepción muy honrosa que es la diaria, pero lo demás es abominable como está escrito esto. Hago votos para que la lamentada crisis de la educación se resuelva retrospectivamente y muchos de los periodistas que se educaron en los años 60, 70 y 80 sean capaces de producir un texto con mínimo de corrección y de calidad. En cuanto al episodio en sí, tiene que ver con este comentario también. ¿Por qué? Porque creo que hay un problema de representatividad en dos sentidos. El primero, ¿hasta qué punto el Parlamento, las cámaras legislativas en Uruguay son representativas de la población uruguaya? Yo creo que lo son bastante. Por ejemplo, en Francia hay todo un debate acerca de la representatividad del Parlamento porque se dice que están representadas fundamentalmente las élites educadas. Bueno, está muy claro que si eso es un problema de representatividad en el Uruguay no están representadas las élites educadas en el Parlamento y que por lo tanto el Parlamento quizás sea más representativo de una población a la vista está probablemente menos educada. Pero al mismo tiempo el problema de representatividad se plantea al revés. En el video que decía recién Gonzalo que yo lo vi me llamó la atención en el medio de la bataola una voz de mujer que dice pero ¿y este gordo quién es? El gordo es el diputado Curto Asi. Segundo suplente del diputado Varela. Es decir, ¿cómo está el señor Curto Asi en el Parlamento uruguayo? ¿Con qué voto? No lo votó nadie. Como a muchísimos de los que están allí. Sí, porque entre otras cosas y esto es muy conocido el sistema electoral uruguayo por lista es el efecto ómnibus. La gente vota al conductor y se lleva todo el pasaje. Entonces hay una representatividad que no es del todo agradable porque en definitiva lo que hace es mostrarnos gente que no tiene méritos particulares para estar en el lugar donde está respecto de la calidad de su expresión y de su comportamiento. Y por otro lado tampoco es del todo representativo en la medida que no se sabe muy bien en virtud de qué están sentados allí. Y un segundo suplente que aparece que mucha gente no lo conoce por lo menos hay mucha gente que se pregunta quién es ese gordo y que de buenas a primeras salta a la notoriedad porque le da una trompada a otro diputado. Es decir, el episodio es penoso por donde se lo mire pero más allá de la anécdota o sea permite sacar una serie de conclusiones que son bastante deprimentes en el fondo. Leonardo. No, comparto lo que venía diciendo yo el día que vi este video lo vi por internet pero después lo volví a ver en CNN y no porque CNN sea representativa de nada sino porque simplemente quiere decir que internacionalmente se mostró a Uruguay y a su parlamento como parte de una riña totalmente me causó una gran vergüenza verlo y sobre todo porque si bien no es novedoso como tú dices ya han habido peleas de este tipo creo que son de las cosas que hay que desterrar profundamente. Después se le pide a la sociedad ejemplos y el parlamento es el que va a decir quién entra o no entra a un espectáculo deportivo o lo que fuera. Yo medio en broma tweeté diciendo bueno con esto seguramente se le sacan tres puntos más a Peñarol pero lo dice no con el sentido de carbonero sino con el sentido de decir es muy difícil pedir una sociedad que tenga una actitud racional que mira las cosas sin apasionamiento si quienes están votando justamente lo mismo que decía Gonzalo hoy una misión de paz se agarran a las trompadas más allá que hayan sido dos diputados nada más. Yo creo que más allá de la amonestación que se le pueda poner la principal sanción acá es la sanción popular y lamentablemente no a los que tuvieron la pelea o a quien inició esta pelea sino que creo que cae todo el mundo en ese saco y eso es lo que me parece más penoso o sea el castigo popular no es hacia el diputado por todo así sino el castigo popular me parece que es hacia los diputados que en general porque como bien decíamos yo lo conozco muy bien al doctor y tengo mucho respeto por él y obviamente en este caso se dejó llevar por el apasionamiento y seguramente por un ambiente de mucha tensión pero bueno dejo para la segunda instancia el tema de Haití en particular que creo que es un tema que al frente amplio le duele mucho Gonzalo te había quedado alguna cosa por comentar que habías adelantado no sé si querés volver también sobre lo de Rafael que planteaba de la representatividad en verdad justamente ahora estaba buscando en internet alguna definición en general pero que es lo que representan los representantes representan al pueblo la gente vota y esto es una discusión que siempre se ve en muchas elecciones la gente vota a sus pares o vota a alguien que es mejor que ellos o alguien que pretende ser mejor y que puede llevar adelante el servicio público de una mejor manera porque me imagino que la mayoría de la población todos nosotros cuando lo hacemos cuando miramos o cuando intentamos votar a presidente pensamos bueno esta persona este futuro presidente realmente va a llevar adelante mis ideas pero además lo va a hacer tolerando la discrepancia representando a todos a toda la población los que los voten y los que no que va a ser en definitiva el mejor de todos nosotros porque cuando uno vota representantes cuando vota a diputados senadores lo que está haciendo es cediendo parte de su representación de su libertad de que otro elija por vos ¿por qué? porque vos todos los días no estás sentado leyendo un proyecto de ley y sería un poco impracticable en la democracia que nos sentemos todos en la plaza pública los tres millones y pico de uruguayos a discutir un proyecto de ley o a discutir si las misiones de paz tienen que seguir o no tienen que seguir entonces primero esa reflexión de a quién votan los uruguayos me gustó mucho me pareció muy interesante lo que decía Rafael en cuanto a lo que está sucediendo en Francia en Francia y en muchas partes del mundo de quienes están representados en el parlamento algunas la otra vez estaba leyendo un artículo sobre una crisis de representatividad en África en África no llega la población en general al parlamento llegan generalmente las clases más pudientes que estudiaron afuera que no estuvieron casi nunca en el país entonces es una discusión interesante la segunda el tema de agenda los tiempos de la agenda estamos discutiendo en una sesión extraordinaria en la última sesión un tema que quieren pasar para abajo de la alfombra el Frente Ambrero General lo quiere pasar ¿por qué? porque no tiene una posición definida y como hubo varios abucheos porque también acá entra la discusión del huevo y la gallina ¿no? porque hubo abucheos en las barras porque había como que una posición y es un tema un poco escabroso que también lo nombraba Juan pero varios diputados que se rasgaron las vestiduras y quiero poner por ejemplo en la legislatura pasada lo de Luis Puch del partido por la victoria del pueblo que renunció faltando un mes y medio para las elecciones porque le da vergüenza lo que hacía su fuerza política y ahora pidió licencia y mandó a su suplente y la votó perdón votó en contra pero él no se apareció y no renunció por más que su fuerza política haya votado esto en la última sesión una sesión extraordinaria entre gallos y medianoches o sea discutamos esto pero discutámoslo en serio y estas cosas yo creo que terminamos capaz a las trompadas y con unas maneras no muy adecuadas de llevar adelante la democracia también por la forma que se discute en ningún momento hubo una discusión profunda por lo menos en la fuerza política de gobierno y en el parlamento en general de qué son las misiones de paz qué es lo que está aportando y ahí empezamos con la discusión como me pasó ver en los distintos medios y en redes sociales de que hay gente que incluso empieza a discutir el porqué del ejército y si el ejército solo lo tenemos para mandarlo hacia afuera a las misiones de paz y qué hacemos y ahí empiezan algunos episodios escabrosos que pasaron en algunas misiones de paz puntualmente entonces eso es porque no lo estamos discutiendo y el tema de las barras quiero insistir la excusa que ponen algunos diputados de que las barras se desacatan y que estaban armadas para molestar es algo que seguramente muchos de esos diputados que se quejan en algún momento lo armaron las barras siempre jugaron y siempre que hubo temas escabrosos las barras estaban presentes gritando abuchando ya sea de representación social de representación gremial de representación política entonces estos diputados no se pueden asustar y no pueden aguantar son representantes que tienen que aguantar la presión tienen que aguantar que les griten en la calle no me gusta lo que votaste que le insulten a la madre que le insulten un montón de cosas y que también le digan para adelante el poder tiene la gloria pero también tiene toda la parte que te defenestra veo un mensaje de Manuel entre nuestros oyentes que dice lo que hizo Curto así es totalmente reprobable sin duda alguna pero las agresiones verbales de la gente de unidad popular son totalmente insoportables siempre hacen lo mismo insultan de la forma más grosera posible además se resisten a abandonar las barras Juan si en realidad la representatividad del representante fuera representativa de lo que la de lo que es la sociedad ahí estamos en un en un problema de una sociedad violenta intolerante y desde donde se delidera desde la política se delidera desde lo social quien quien toma la antorcha la aposta para dar algún paso adelante lo que si realmente me rechinaría mal y no lo tengo laudado es que si el representante y sea representativo de lo que está sintiendo de cómo se expresa la gente el punto de tolerancia el bajo punto de tolerancia de no soportar la presión ni reaccionar con violencia la presión que tiene que soportar el representante o el señor de la esquina en la convivencia es una presión adecuada es acervada o no y para hacer la corta el tema así de fondo realmente sí creo que se ha discutido pero hay una hay una cuestión de principios para mi gusto no es aceptable personalmente las intervenciones de extranjeros en otros países pero cuando uno aterriza en la realidad en la realidad Haití es un país devastado si no queda no queda este alguien que garantice cierta seguridad es probable que se vuelva en la isla de Narcolandia Haití no sé no sé si es mejor que esté la ONU que no esté nadie o que esté la DEA Rafael si sobre el tema de fondo apenas una frase estoy en desacuerdo con la participación uruguaya en las misiones de paz en Haití no en general sino esta en Haití que es un país devastado como dice Juan absolutamente pero yo creo que la presencia de la minusta que es el nombre de la misión de paz en realidad ha contribuido a que permanezca en ese estado más que a lo contrario respecto de de los otros de los otros puntos yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Gonzalo hay que bancarse la presión y punto quiero decir tenés una barra bueno esta gente no podría jugar un clásico porque digo si no pate penales ahí está digo esto sin perjuicio sin perjuicio y que tiene a su vez relación con lo que decía hace unos minutos de la naturaleza de la expresión de las barras pero no solo de las barras sino también de los legisladores yo traje acá un librito cuya lectura está al alcance de cualquier diputado de Jorge Luis Borges que para los diputados es un señor argentino que escribía en la historia de la eternidad el último de los textos que se llama Arte de injuriar voy a leer simplemente una frase el hombre de corrientes y esmeralda acá podríamos decir de 18 y andes adivina la misma profesión en las madres de todos o quiere que se muden enseguida a una localidad muy general que tiene varios nombres o remeda a un tosco sonido y una insensata convención ha resuelto que el afrentado por esas aventuras no es él sino el atento y silencioso auditorio y después desarrolla una serie de consideraciones sobre el arte del insulto yo no voy a reproducir los insultos que aparecieron reproducidos en la prensa que en esta ocasión y en ocasiones anteriores los diputados se han lanzado unos a otros pero incluso en esa materia se puede ser infinitamente más creativo e inteligente de lo que se ha sido y se puede argumentar a través del insulto cosa que aparentemente no están en condiciones de hacer nuestros representantes y por último sobre el tema de la representación y de la representatividad yo tengo por supuesto no de manera sistemática pero tengo el hábito de leer en algunos casos de los proyectos de ley no los articulados en sí sino las exposiciones de motivos o sea la prosa vamos a decir y también las declaraciones y la conclusión que uno saca porque está horriblemente escrito muchas veces no se entiende qué es lo que quiere decir y la conclusión que uno saca es que los que gobiernan este país tanto como los que aspiran a gobernarlo desde hace por lo menos 25 o 30 años no son capaces de producir un texto y estamos en problemas con eso yo aspiro a que el parlamento uruguayo sea o bien representativo de una sociedad que está mayoritariamente en condiciones de producir un texto es el ideal o bien no representativo y que sean mejores que esa media de la sociedad uruguaya y por lo tanto sean capaces por lo menos de producir un texto insisto creo yo que es el mínimo elemental que puede pedírsele a alguien cuya tarea consiste fundamentalmente en eso por otra parte en producir textos que después van a regular la vida de todos nosotros que sean no solo no estoy hablando de cualidades literarias estoy hablando simplemente de corrección que permita la comprensión ni siquiera no voy mucho más allá de eso y muchas veces falta y falta de manera muy grave en algunos casos Leonardo vos por donde vas no sé si vas a hacer referencia al tema de fondo que te había quedado el tema de Haití no el tema de Haití me parece que es un tema que el Frente Amplio no ha podido resolverlo bien desde que se generó las misiones de Haití se votó por allá por los años 2000 la ida de una misión de paz de Uruguay el Frente Amplio votó en contra luego cuando recuerdo las discusiones y probablemente los epítetos que se lanzaban sobre muchos de los legisladores que votaban favorablemente eran los mismos que ahora estos señores que estaban en las barras lanzaban contra los actuales votantes a favor de esta misión con lo cual los tiempos cambian y las contradicciones aparecen que las barras emitan epítetos frases presiones sobre los legisladores es tan viejo como el Parlamento es más creo que es hasta saludable que alguien vaya al Parlamento a ejercer presión lo peor que le podría pasar al Parlamento en general es que no exista ninguna presencia de la gente o que de alguna manera nadie siga las sesiones por suerte los medios tecnológicos permiten eso pero o sea esa contradicción del Frente Amplio en cuanto a las fuerzas de paz en Haití llevaron a que como bien decía Gonzalo el diputado Puch renunciara un mes y medio antes de la elección en el año en la anterior elección y ahora desapareciera esa es un poco quizás la caricatura de lo que es las misiones de paz para el Frente Amplio y especialmente la de Haití yo estoy a favor de la misión de paz no sé si en esta se ha logrado lo mejor porque el gran problema de la misión de paz es la evaluación qué evaluación se hace posterior cómo viene cuál es la situación hoy vi que renunció el presidente de Haití o sé que probablemente se arme alguna haya alguna respuesta a todo este tema y finalmente simplemente lo de Rafael siempre es enriquecedor y solo decir que el Parlamento Uruguayo es muy representativo del Uruguay a mi juicio porque la falta de nivel que uno a veces se ve en la educación de Uruguay también se ve en los parlamentos no en vano en el periodo legislativo anterior la cantidad de leyes que fueron declaradas inconstitucionales ¿por qué? porque no hay capacidad para discernir lo que es la constitución la ley el decreto y la resolución la vieja pirámide de Kelsen se ha invertido en este país y muchas veces la gente cree que la resolución va después de más que la constitución por suerte existe una Suprema Corte de Justicia veía algunos de los mensajes que nos llegaban de los oyentes a propósito de este tema que estábamos discutiendo del incidente la cachetada que le dio Curto a sí el diputado suplente de Asamblea Uruguay a Eduardo Rubio de Unidad Popular y Ernesto planteaba decía es un hecho menor en cualquier lugar y debate acalorado sucede en estas cosas ello no lo justifica pero dejemos de buscar lo correcto en todo la vida real no es la teoría no se confunda esto con un descrédito de la democracia el tema de debate en esta sesión es más interesante que discutir un cachetazo sí hasta el punto de que después te bancás en la calle que te digan ah, viste el Parlamento Uruguayo que salga en la CNN o que digan no, los diputados siempre se agarran a trompadas un personaje que es de segunda línea que no participa y que termina pegando una cachetada y después porque una de las cosas que se iba a votar que al final no estaba en el orden del día que lo planteaba el diputado Iván Posada era el derecho de admisión en los espectáculos deportivos y públicos en general y eso al final no se discutió pero por qué se iba a votar eso porque no tenemos normas de convivencia clara en algunos ámbitos públicos entonces ahora que vamos a tener que también poner normas de convivencia claras en el Parlamento eso será representativo como bien dice el oyente pero yo si estoy discutiendo una idea con gente que más o menos tiene mis mismos principios democráticos no le pego una cachetada y menos de garrón y menos de garrón yo quiero aclarar que fue un garrón eso yo quiero aclarar Gracias por ver el video.